Está ahí en el teléfono, le agradezco mucho la espera, nos tardamos un poco en el análisis de lo que pasó ayer, con el consultor ambiental, el maestro Carlos Álvarez Flores. ¿Cómo te encuentras, Carlos? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Pues ya ves que la semana pasada no hubo ventas, ¿verdad? Así es. Pero hoy estamos listos. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante, que aunque el gobierno anda ocupado con todo, me refiero a que no hay dinero, al recorte presupuestal, y luego con la noticia que nos dieron anoche. Bueno, y de eso al final te quiero preguntar un poco. Sí, o sea, entonces como andamos en todo, menos en lo... ¿Importante? ...tal. O sea, hay cosas importantes en la vida, pero hay otras que son fundamentales. Y esta, a la que me voy a referir, pues es eso, ¿verdad? Es algo fundamental. O sea, es la existencia de la especie humana en convivencia con la biodiversidad, esa que le llamamos naturaleza, y que mis amigos, algunos católicos, le llaman la divinidad o Dios. Y sí, la naturaleza, por supuesto que es divina. Nosotros no podemos fabricar la vida. Nosotros podemos destruir el ecosistema, que eso es lo que estamos haciendo. Pero nosotros no podemos producir vida, no podemos fabricar la vida. ¿Me explico? Así es. O sea, ni podemos hacer agua. A ver, si yo te doy un kilo de gas hidrógeno y un kilo de gas oxígeno, tú no me puedes fabricar el agua. ¿Me explico? No se puede. ¿No se puede? ¿En los laboratorios no? No, no se puede. ¿No se puede sintetizar? No, para nada. O sea, tú sumas dos gases y nunca vas a obtener el agua. O sea, por eso el agua es mucho más que dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El agua es la vida. Es un estado especial. Es una substancia especial que nadie la puede fabricar. Nosotros la estamos contaminando. Eso es otra cosa. Pero el agua es solo una, la que ya hay en este planeta y que se formó hace millones de años. Pero eso tiene su magia. Por eso digo, la naturaleza es la divinidad, en cierto sentido. Ahora bien, como estamos destruyendo nuestro planeta consistentemente con el famoso desarrollo, con la modernidad, con los avances tecnológicos, pues la Organización de Naciones Unidas en la conferencia de Río, a donde yo estuve en 1992, en Río de Janeiro, que es la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en esa fecha se propuso el Convenio de Diversidad Biológica, que es precisamente un acuerdo global en donde 196 países del mundo se comprometieron a que cuidáramos la biodiversidad o diversidad biológica, como la queramos llamar. Esto no es más que la propia naturaleza. O sea, estamos hablando de las especies vegetales y las especies animales. Pero como te digo, nosotros somos los depredadores más importantes de este planeta, pues nosotros todos los días estamos acabando con especies vegetales y con especies animales. Así es. Empezamos por los más grandotes, empezamos por los elefantes. Ya ves, hasta el rey Juan Carlos se divertía matando elefantes. Sí. Ya no quiero hablar de Lucerito y su novio, ¿verdad? El día que andaba ahí con su noviecito matando elefantes. Bueno, entonces empezamos por los más grandes, por supuesto los tigres, los leones. Y ahora vamos con las abejas. Ahora ya estamos matando también las abejas, con los plaguicidas tóxicos, con esta familia de nicotinoides. Las ballenas te faltaron. Bueno, tengo que ir al mar, ahorita estaba en la tierra, falta todo el mar, ¿verdad? Estamos acabando con los tiburones, que porque son muy malos y son muy peligrosos, mentira. Los tiburones son fundamentales, son los buitres del mar. Así como los buitres acá afuera nos ayudan a comerse la carroña, bueno, pues los que limpian el fondo de los océanos, pues son los tiburones, pero nosotros insistimos en matarlos, ¿verdad? Que dicen que porque son muy peligrosos, a mi favor. Pero bueno. Entonces, México va a ser la sede, pero ni quién hable de la COP ahorita, ¿me explico? Sí. El gobierno federal actual, pues digo, ya no sé cuántos puntos lleva de 20, pero pues creo que ya va por los 30, ¿no? El señor Peña, todo el rito ya, para efectos prácticos, el señor Peña ya terminó, pero todavía nos faltan dos pésimos años desde el punto de vista económico y hoy pues nadie habla de la COP, parece que se va a realizar... La conferencia... La conferencia del convenio de las partes de la biodiversidad, ¿verdad? Entonces van a venir, pues se supone, ¿verdad? Y espero que vengan 196 países, que son las partes, y se van a sentar a discutir, pues más que nada lo que no hemos hecho, ¿verdad? Porque no hemos hecho mucho, o sea, tenemos que comprometernos más todos estos países para proteger todas estas especies que seguimos eliminando y que seguimos extinguiendo todos los días. Entonces, México es un país megadiverso. No debemos olvidar que México está, pues, entre el cuarto y el quinto lugar de país megadiverso. Nosotros albergamos, solamente nosotros tenemos más del 10%, 10 puede ser el 11% de toda la biodiversidad que existe en el planeta. Y somos líderes en algunas especies, ¿verdad? Todas ellas endémicas, o sea, no tenemos liderazgo en especies endémicas propias de nuestro país, exclusivas de nuestro país, ¿verdad? De mamífones, de reptiles, y también vegetales, ¿verdad? También tenemos gran riqueza en ese sentido. Que además no respetan, digo, esto no respeta las fronteras, Carlos. No, claro. Los coyotes en el norte del país van y vienen entre los territorios americanos. Por eso los muros también les afectan, ¿no? Exactamente. Yo no creo que vaya a haber ningún muro, pero bueno, espero que se me olvide al señor Trump de hablarlo del muro, ya que no sé con ese cuento del muro. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar más conciencia, tener más compromiso. Ya sé que tenemos 176 áreas naturales protegidas, sí. Desde esas áreas naturales protegidas, que son como 25 o 26 millones de hectáreas del territorio nacional, requieren de recursos, o sea, de dinero. Y requieren de los programas de manejo, que son las reglas claras de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer en un área natural protegida. Ahora, ahorita tenemos una discusión, ya para terminar mi comentario, tenemos una discusión con el nevado de Toluca. El gobierno mexicano, la Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, anunció que bajaba de estatus el nevado de Toluca, que era un parque nacional que fue decretado allá en tiempos de don Lázaro Cárdenas. Porque no había todas las reglas del juego que hoy tenemos, o sea, no estaban las normas ambientales, no estábamos tan conscientes. Y entonces el gobierno, cuando requería de nombrar alguna zona, algún ecosistema valioso, le llamaba parque nacional. Y así estuvo durante, pues ya, estamos hablando de 70 y tantos años. Pero la Semarnat estuvo haciendo estudios, la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Turquías, y llegó a la conclusión de que las 17 mil hectáreas de bosque, que son las últimas que quedan de toda esa zona, están enfermas, o sea, se requiere de dar acciones de mantenimiento al bosque, porque el bosque no es nada más que lo dejes ahí solo. No, 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 no. Hay plagas, ¿sí? Entonces hay que darle su mantenimiento a estas 17 mil hectáreas. ¿Se requiere presupuesto? Bueno, el problema es que no tenemos dinero. Bueno, no tenemos dinero para eso, ¿verdad? Tenemos dinero para el edificio del Instituto Nacional Electoral, tenemos más dinero para la Comunicación Social de la Presidencia de la República, tenemos más dinero para la Cámara de Diputados, para los senadores, tenemos más dinero para el Poder Judicial, pero para esto no tenemos dinero. Ese es el tema. O sea, el problema es que podemos tener mucha voluntad de cuidar nuestra riqueza en biodiversidad, pero necesitamos dinero. Ese es el tema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Si el gobierno federal, creo que con este tema del señor Trump, creo que a lo mejor va a haber alguna reconsideración, ya de por sí, grande, enorme recorte presupuestal para el 17. Entonces, pues estamos en una situación crítica, económica, también tenemos problemas de seguridad enormes, graves problemas de corrupción y ya. Que eso hace que el dinero rinda menos. Oye, Carlos, te quiero preguntar, los anuncios de Trump en campaña de que retiraría a Estados Unidos de los acuerdos climáticos mundiales, los acuerdos para frenar el cambio climático, como el protocolo de Kioto, bueno, ¿crees que se concreten? Pues, hay una, ahorita hay un mal sentimiento de que efectivamente, con la llegada del señor Trump, pudieran retardar, retrasar los acuerdos con compromisos en materia de cambio climático. Es una mala noticia. Cuando menos por lo que dijo, ¿verdad? Ahora vamos a ver si en los hechos suceden las cosas. O sea, de todo lo que amenazó, de todo lo que dijo que iba a ser, bueno, pues no sabemos hasta dónde vaya a ser cierto, ¿verdad? Pero sí, hay una inquietud en el sector. Yo hoy en la mañana reé con gente que están en este tema y me dijeron que eran malas noticias para efectos de los compromisos de cambio climático. Y tendría un impacto fuerte, ¿no? Puede ser, así es. Puede haber un gran impacto y puede que retrasemos y posterguemos todos estos compromisos que ya se habían ratificado hace una semana. Y de hecho ya el Acuerdo de París ya está en vigor. Entró en vigor el día 4 de noviembre. O sea, el viernes pasado, ¿sí? Ya está en vigor y ya tenemos todos, ahora sí, que empezar a cumplir con nuestras metas en uso de energías verdes. En el caso de la corteza vegetal, pues tenemos comprometidas acciones de reforestación a nivel nacional, ¿verdad? Como país. Muy bien. Pues nada más quiero terminar mi comentario diciendo que pues nadie se acuerda de la COP, como que va a pasar de noche la COP. Bueno, ni el secretario de... No. ...de Medio Ambiente. El secretario, ¿quién sabe dónde anda? No sé a qué se dedica el señor secretario de Medio Ambiente. En vez de estarnos diciendo la importancia de esta cumbre, de esta reunión de 196 países del mundo, pues quién sabe dónde anda el señor secretario. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Arnold. Carlos, muchas gracias. Te escucho en ocho días. Hasta luego. Para seguir aprendiendo del tema. Con mucho gusto. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Experto en cambio climático, en cuestiones ambientales, Carlos Álvarez Flores. Todos los miércoles nos ayuda a continuar comprendiendo esta situación contemporánea que durante muchas generaciones a nadie le preocupó, pero que hoy es vital para que continúe nuestra vida tal como la conocemos. Voy a una pausa, regreso en unos momentos.